La inflación azotó al mundo en el año 2021 como un virus a la par de la COVID-19. Las economías globales registraron el año pasado récords a la alza de los precios al consumidor y la escasez de productos esenciales. El miembro de la presidencia de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico, el argentino Julio Gambina, simplifica algunos por qué. El tema de precios de la economía mundial tiene mucho que ver con lo que pasa con la economía estadounidense. Hay una suba acelerada de precios, en torno del 6-7% anual, puede ser estructural y preocupa. Y cuando suben los precios en Estados Unidos y también en Europa, y pensando en un sistema mundial donde hay una hegemonía del capitalismo global estadounidense, bueno, hay que pensar que esos precios en alza se trasladan al sistema mundial, especialmente en los países dependientes, atrasados, del sur del mundo. Y ahí se encuentra América Latina y el Caribe. En su más reciente informe, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, señaló que la inflación en la región fue de 7,2% en el 2021. Menciono especialmente a Venezuela, Cuba y Argentina porque la especificidad de la suba de precios en esos países está muy asociado a una fuerte presión política de carácter internacional que interviene sobre Cuba. Venezuela tiene un elemento muy importante que luego de la fuerte hiperinflación del 2018, 19 y 20, el 2021 ha significado la salida de la hiperinflación. Y Argentina está en un proceso muy complejo de ascenso de la inflación en medio de negociaciones muy duras con el Fondo Monetario Internacional. Otros organismos internacionales señalan que, a diferencia de otras olas inflacionarias, la actual tiene como factor común para todos los países la crisis de los contenedores. Una crisis provocada por los atascos en las cadenas de suministros con barcos esperando semanas en los puertos para descargar sus productos con un histórico aumento en las tarifas del transporte marítimo. Así y como telón de fondo, la aparición de nuevas variantes de COVID-19 y su desigual avance en el proceso de vacunación, cada país se debate entre las devaluaciones de su moneda local y sus políticas internas para frenar el efecto rebote de la inflación global. Marisela Recasemes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.